y qué pasa amigos de youtube cómo se encuentran el día de hoy espero que estén muy pero muy bien aquí les habla su amigo austin y hoy vamos a hablar sobre lo que quiere ruso para este segundo semestre del 2018 los jugadores o las posiciones que está queriendo suplir para mejorar al equipo vamos a hacer un pequeño análisis de los refuerzos que llegaron a millonarios y vamos a dar obviamente nuestra opinión sobre qué debería pasar en este segundo semestre con millonarios así que comencemos Wilker Fariñez ha sido el mejor refuerzo del equipo en este 2018 a pesar de que muchos suscriptores piensan que yo odio a Wilker Fariñez me parece un gran arquero a pesar de un par de errores que le costaron puntos a millonarios el portero venezolano salvó en muchas ocasiones el arco azul y mantuvo hasta el último minuto al equipo luchando por entrar a los 8 en el clásico de la última fecha del todos contra todos su velocidad y reflejos fueron claves para que millonarios sumara varios puntos César Carrillo llegó de Jaguares para ser alternativa de John Duque y Juan Guillermo Domínguez en el medio campo empezó con dudas y en algún momento estuvo por encima la opción de poner a Matías de Los Santos de volante pero su triplete ante Bucaramanga fue una buena noticia ante las lesiones de Caracho y Henry Rojas y algunas suspensiones Santiago Montoya y Roberto Ovelar llegaron como los nombres más importantes a millonarios en este 2018 pero su rendimiento y las lesiones no les permitieron estar a la altura el volante creativo que venía de brillar en el Tolima alcanzó a jugar nueve partidos en liga pero no se le vio la misma fluidez de juego que tenía el año pasado y cuando empezó a tomar confianza se rompió los ligamentos mientras que el delantero paraguayo inició bien con doblete en la Superliga Antenacional o sea yo lo veía como máximo artillero de millonarios en este semestre pero no volvió anotar en diez apariciones en liga y dos en libertadores también interrumpidas por algunas lesiones musculares así que este es el resumen este es un pequeño resumen de lo que se trajo para este semestre eso sí sin hablar de la cantera que pues en realidad más que refuerzos ellos son como suplentes pero al final al no tener refuerzos nos tocó meter a la cantera como titulares o sea tenían que ellos ganarse el puesto de la titular para intentar sacar al equipo de la crisis en la que estaba en cuanto a jugadores el número de nombres el número de jugadores y el déficit de juego que había porque nombres como el de obelar sonaban muy bien para millonarios y que podía venir a ser un gran campeonato y terminó siendo un fiasco no terminó de ser un fiasco total porque no hizo absolutamente nada empezó muy fuerte con ese doblete ante nacional que nos dio el título y nada más no se le vio absolutamente nada más sólo lesiones golpes nada extraordinario no mostró absolutamente nada ni como titular ni como suplente ni como como nada ahora lesionado y qué decir de montoya que se venía a hacer la figura y venía a ganarse un puesto en la selección colombia y al final ni lo uno ni lo otro y ahora lesionado vale durante muchos meses más desafortunadamente es un jugador que se va a desvalorizar y es una plata así como dirían una platica perdida solamente esperemos que se recupere rápido tanto por él no por la salud de él y que de pronto se le pueda dar la oportunidad de de jugar algo más con millonarios porque de todas maneras yo creo que él está en deuda él está en deuda tanto personal como en el equipo y ya con la situación de pues más de perdón de wilker pues yo creo que wilker y carrillo han sido como los más constantes no son han sido los más constantes a pesar de que como dice la noticia como dice la nota al principio se quería meter a de los santos ahí obligado teniendo a carrillo no que al final al principio matías de los santos lo estaba haciendo bastante bien pero ya después enloqueció bueno etcétera etcétera esa no es su posición su posición es como central y ahí es donde lo hace mejor y pues el triplete al bucaramanga le dio la chance a carrillo de convertirse en titular y el suplir o sea y en convertirse no en 100% titular pero si le dieron bastantes minutos que yo creo que supo aprovechar y pero de todas maneras el mejor refuerzo es el de fariñes que a pesar que nos regaló cuatro puntazos el equipo no colaboró el equipo no colaboró para avanzar a la siguiente ronda y él lo hizo bastante bien es que en el clásico en el clásico era para que nos hubieran metido unos 67 goles fácil fácil y él no salvo él no salvo bastante millonarios el equipo tenía que responder marcando un golecito y no lo hizo él respondió en el arco no sólo en ese partido sino en muchos otros y pues somos humanos no se equivocó pero ahí es donde necesitábamos ver a millonarios como equipo no no en forma individual tenían que respaldarlo e intentar sacar otro puntico más por ahí y no se consiguió así que ese es el resumen amigos es que es un resumen bastante lamentable de lo que pasó con los refuerzos de millonarios para este semestre y de pasar millonarios a la siguiente ronda de libertadores estaría compitiendo en tres torneos y con el equipo que tenemos ajá y por favor va ahora vamos a analizar vamos a ver qué es lo que dice ruso qué posiciones quiere reforzar él para que millonarios mejore el cuerpo técnico de millonarios ya empezó a diseñar el equipo para el próximo torneo colombiano matías de los santos y johan sebastián allá la terminan el contrato en los próximos días ruso quiere mantener al defensa uruguayo y ya le ha solicitado a la directiva que compren sus derechos deportivos de los santos llegó a millonarios hace un año a préstamo allá la jugador de pocos minutos en toda la temporada estaba cedido por la equidad a millonarios no le interesa continuar con el volante y lo dejará libre que busca millonarios para este 2018 segundo semestre el técnico argentino quiere reforzar todas las líneas busca especialmente un defensor central un volante de creación y dos delanteros que jueguen por los costados si millonarios avanza a los octavos de final de la copa libertadores tendría en el segundo semestre triple competencia obligatoriamente necesitaría reforzar la plantilla con jugadores de jerarquía no más canteranos por favor los refuerzos tendrán que ser colombianos ya que no cuenta con cupos disponibles de jugadores extranjeros de irse de los santos hay que haría un cupito para el ex para algún algún extranjero así que bueno amigos quiero que me den aquí en los comentarios su opinión creen que con cuatro jugadores bastaría para reforzar al equipo que tenemos en este momento yo no sé yo la verdad es que no sé si nos vaya a alcanzar con sólo cuatro jugadores porque 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 es que tenemos o velar lesionado vale que ya se va a usar se va a recuperar en poco tiempo se va a recuperar pero es un jugador con el que no se puede contar al 100% porque puede que se recupera en una semana pero en dos semanas va a volver a caer vale entonces digamos que ese delantero no está no existe tenemos a a quien otro que se lesiona también que se está lesionando constantemente ahorita es dominguez dominguez en los últimos partidos en los últimos meses ha venido un poquito de caído no henry rojas no está al 100% como quisiéramos entonces con cuatro jugadores creo yo que nos estaríamos quedando cortos creo yo que nos estaríamos quedando cortos la verdad yo quisiera que como mínimo se trajeran seis jugadores de calidad yo creo que con eso tendríamos nos basta y nos sobra vale pero de calidad aunque pedirle a millonarios que traiga seis jugadores de calidad es casi que misión imposible si trae el máximo dos jugadores de calidad yo creo que ya es mucho para ellos no y ya dos más de cantera o que sobren en el bueno en algún equipo pero la verdad es que el equipo está corto el equipo está corto y las lesiones es que no tenemos tampoco montoya montoya no está millonarios dice que si ruso quiere que necesita un 10 pero es que conseguir un 10 de calidad es complicado no tendrían que hacer una inversión bastante fuerte y ya vimos lo que pasó con montoya entonces el asunto hay que analizarlo o sea no es tan fácil decir traigan seis jugadores de calidad ya porque de todas maneras eso cuesta un billete y largo vale y largo además de que tenemos unos jugadores ahí estancados es que yo creo que el máximo problema que tenemos es con montoya y con obelar que es un dinero que se están cobrando pero se está perdido porque no están participando en el equipo entonces no sé no sé no sé y millonarios dice por lo menos ruso quiere otro central yo creo que estaría bastante bien que trajeran otro central otro central y bueno dos delanteros y quiere que sean extremos pero por favor por favor si vamos a seguir jugando con el mismo 433 esos dos extremos o sea tiene que ser messi neymar o cristiano no sé no se tienen que traer un dos extremos de muchísima calidad de muchísima muchísima calidad ya no más ya no ya ya no perdamos más el tiempo con jugadores de baja calidad por los extremos porque lo que estamos haciendo es perder ahí juego amigos no estamos haciendo absolutamente nada necesitamos dos jugadores muy rápidos de muchísima calidad y experiencia es lo que necesitamos que puedan surtir de balones aéron del valle que puedan asociarse en el centro vale pero que sean de calidad vale necesitamos dos jugadores muy buenos yo creo que es lo que más le falta a millonarios dos extremos pero de muchísima calidad o sea no que sean unos viejones pero tampoco que sean unos canteranos no necesitamos unos muy buenos jugadores que suplan esa posición y complementen a millonarios así que bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo quiero que me dejen aquí en los comentarios su opinión acerca de esta noticia y pues nada muchísimas gracias por estar aquí déjenme un like si no están suscritos suscríbase para más no siendo más me despido y nos vemos hasta la próxima chau